Música Bueno, viste, muchas gracias por atender a la betisweb.com En primer lugar, ¿qué valoración hace del partido? Bueno, un partido que ha sido muy complicado, creo que se ha torcido todo desde el principio de una forma que no esperábamos, ¿no? Con 10, el gol de falta, marcamos el penalti y aún así, perdón, paramos el penalti y aún así, el rebote Ha sido, o sea, nos ha complicado todo, pero aún así creo que el equipo con 10 ha dado la cara Se han creado ocasiones, pero de nuevo hemos tenido ese problema de materializarlas Y bueno, en el segundo tiempo, con un cambio de sistema, creo que hemos sido capaces de cerrar al Rayo en su campo Con 10, con muy poca jugadora, porque estaba ahí, pues, y las está jugando bastante Y no podíamos llegar a nadie, entonces había cuatro jugadoras en el banquillo, solo con algunas tocadas Pero aún así las chicas han puesto corazón, hemos marcado ese gol, si hubiéramos conseguido el segundo Creo que también hemos tenido alguna ocasión para hacerlo Creo que igual hasta habríamos conseguido el empate Vale, ¿y ahora, balance de la temporada? Pues la verdad que una temporada muy complicada, marcada por el año pasado, ¿no? La planificación al final, cuando te salvas tan 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 al final, pues, eso afecta para el proyecto siguiente Muchos cambios, pero al final creo que se han sentado las bases de lo que debe ser el Betis Un Betis que intenta atraer, en este caso, algunos de los fichajes han sido algunas de las mejores jugadoras internacionales Y se ha puesto por la cantera, y donde creo que se ha conseguido una estabilidad El equipo termina en mitad de tabla tranquilo, sin agobios de descenso Se han sentado las bases para poder seguir creciendo, que era el objetivo de este El no pasar problemas y empezar a construir un Betis grande ¿Había plantilla para más? Yo creo que la verdad que la plantilla, además, en este caso son A ver si no hubieran sucedido ciertas cosas, ¿no? La lesión de Rosita, todo el año sin Rosita, con la borra clave Y abrí, creo que no faltaba una jugadora, es obvio Porque la plantilla de la TASO de 18 jugadoras debe estar el club en este momento Y esperemos que más adelante estemos ¿La plantilla estaba configurada este año para tus responsabilidades? No, hay un secretario técnico, que en este caso es Proda Y una dirección deportiva, que componen 4 o 5 personas Y entre todos se intenta hacer lo mejor posible, ¿no? Para atraer las mejores jugadoras Algunas son contactos que yo tenía Porque yo he hecho un rol musuliar a ese en el Tottenham Y otras, pues, son más traídas por el club, ¿no? O sea, es un trabajo ¿Ese no tan rotundo quiere decir que han venido jugadoras que no eran de tu...? Bueno, había jugadoras que a lo mejor no eran el 100% de lo que buscábamos en mercado al principio Teníamos otros objetivos y al final algunos de esos objetivos no vinieron Y se han traído a otras jugadoras Y ahora entremos en tu despedida Nos sorprende ayer con un tuit diciendo que no sigues ¿Qué puedes comentar y qué puedes añadir además de ese tuit que habla por sí solo? Es un poco lo que puse allí, fue muy sincero, de verdad Simplemente que tengo conocidas diferentes En este caso la dirección deportiva y yo Yo creo que se tienen que hacer las cosas No solo la que está poniendo fuera de él para que el club crezca de una forma El club cree que se tiene que hacer de otra Quiere a otra persona también el club que sea la que lleve ese proyecto Y con profesionalismo, con respeto Y con una bonita relación con la gente del club Y las personas en concreto incluso que han tomado esta decisión Ellos me respetan a mí también Y en este caso toca separar los caminos Y como puse ayer A lo mejor el futuro nos vuelve a juntar Porque el Betis de verdad es un club especial A mí me ha enseñado la pasión, el compromiso La gente como incondicionalmente nos apoya Ha sido de verdad brutal el conocer el Betis desde dentro Y desde dentro conocer lo que significa para tanta gente Y en fin como puse ayer Y traen un poco de tiempo ese sentimiento Ha sido un privilegio y es un orgullo Independiente de que haya diferentes criterios De planificación para la temporada que viene ¿El club ha apostado por un 3 o no...? No, tampoco el club quiere ese cambio De aire La situación que yo veía Un año menos Hasta el momento De eso no se puede Y el club para mí es Es un traje Y es un traje Y es un traje Entiendo que quiere otra persona ¿Si el club hubiese dicho que siguiese ¿Hubiese seguido sin condiciones? ¿O entiendo que...? Hay que mejorar Es evidente, ¿no? Hay que mejorar muchas cosas Tanto dentro como fuera del campo El fútbol femenino está decidiendo Sobre todo este año Si al final se cumple con esa liga profesional Está yendo en un camino Que cada vez tienes que hacer las cosas mejor Para ser capaz de competir con los demás Si no lo haces No puedes competir Si no puedes competir pierdes Y si pierdes El fútbol te manda a segunda división Que por desgracia cuando yo vine era Donde parece que iba Ahora un par de preguntas más y terminamos ¿Quién compone a la sombra, digamos, el Betis Femina? Porque tú estás de cabeza visible Pero detrás, ¿quién es el que hace fichaje? ¿Quién es la decisión técnica? Es que no se sabe No se sabe En este caso la estructura es Pablo Viches es el jefe de la sección Y su mano derecha Que le ayuda un poco en todo lo que puede Ricardo Díaz es el consejero Por parte de la directiva Y luego está Miguel Roda Que es el secretario técnico Y a su vez también entrenador del filial Entonces esa es un poco la estructura La que está, digamos, por encima mío Yo soy entrenador La coordinadora de la frontera Y todo el mundo hace lo mejor que puede Por... Y ahora qué? ¿Tu futuro? Bueno, ahora como he comentado Cuando vine Tuve que hacer muchísimos sacrificios A nivel personal Vine aquí en medio del COVID Al poco de venir Mi pareja también tuvo que venir Porque se quedó embarazada De nuestro primer hijo Al final Han sido también en lo personal Unos meses muy duros He sacrificado mucho por el Betis He dado absolutamente todo Sacrificando muchas veces tiempo Con ellos Con mi familia Y creo que a lo mejor Ya están contactándome Que puede ser interesante Pero ahora mismo me quiero centrar En Luca En ella Porque la verdad que han hecho Un esfuerzo gigante Para que yo pudiera Como he dicho Cumplir mi sueño Dirigir aquí en España Dirigir aquí en el Betis Y encima hacerlo bien Así que Creo que ellos deben ser La prioridad por una vez Y ya por último Palabra de despedida al Betisismo Y a los seguidores de Betis Web Que seguimos el Femina De verdad Daros las gracias a todos Porque me habéis impregnado De ese Betisismo Me habéis mostrado Lo que es este sentimiento Porque al final El club Las personas que estamos en el club Simplemente defendemos el escudo Pero lo que es el Betis No es el club Es un sentimiento Y a mí me lo habéis mostrado Me habéis impregnado De cómo De cómo se tiene que apoyar A un equipo De cómo se tiene que apoyar A un club En todas sus secciones Porque tanto vosotros Como otra mucha gente Nos apoya a nosotros Al fútbol Sal, al balón Este es absolutamente brutal Y para mí de verdad Ha sido un orgullo Y espero que en algún momento La vida nos vuelva a juntar Porque Será un placer En el futuro Poder defender Este escudo Muchas gracias por todo A mí te fue un placer Gracias a vosotros